Oh, Kale, Kale Un chico Deito es un niño Justin Wong Es solo un chico Es solo un pequeño chico Se está comiendo Oh, muy bien Muy bien, pero se come el Crash Counter Perfecto No sé Stop, stop Justin, stop Stop, por favor Es solo un pequeño chico, Justin Wong A gente quiere, pero el hitro Es el fin de la relación del hitro 94 Leito tiene que salir Bien, Leito Vamos, Leito Salga No, no, Justin Wong le está tocando todos los botones Si, si, si No, no, no No, no, no